Oh, eh, oh, eh, oh, vamos todos a votar Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va a votar Buenos días papá, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buen día Leito, ¿dónde andabas? Bueno, buscando los medicamentos Oye, qué bueno, ¿los conseguiste? Realmente no los conseguí, pero aquí tengo lo que antes usábamos Ah, bueno, muy bien Aquí estás, abuelo, estos son tus calmantes Y estas son las de usted, papá Una pregunta, hijo, ¿tú fuiste a donde Tomás? Papá, por favor, donde el señor Tomás nunca hay, ¿sabe que eres 100% opositor? ¿Y eres con de las pastillas y los medicamentos? Para echarle siempre la culpa al gobierno Hablando de gobierno Hablando de gobierno, papá Mañana es 30 de julio Y hay que salir a votar por la constituyente Leito, mijo ¿Y cómo está conformada la constituyente? Explícame eso Estará conformada por 500 constituyentes Ellos serán elegidos mediante el voto Y otros por las circuncriciones Y también oí decir Que serán presentados al electorado Los sectores productivos Educativos Campesinos Empresariales Y otros Por eso Mañana bien temprano Salgo a votar por la constituyente Bueno Y yo me tengo que tomar mi pastilla Para la atención Para levantarme bien sano Y salir con fuerza A votar por la constituyente Leito, hijo Ninguna dictadura Convoca al pueblo Para que asuma el poder constituyente originario Es algo inédito a nivel mundial Y yo, papá Con mi mayoría de edad Me siento orgulloso De salir mañana A votar por la constituyente Alerantarse Que hoy en día de patria Vamos para la constituyente Buenas tardes Hablando sentiente La gente Propositor yo Eso era antes Cuando los amigos míos Me caían a mentira Ahora Ahora yo estoy Clarito, claritico Vamos por ella Vamos por ella Vamos a la constituyente Por eso se postuló Para escribir la historia Con la constituyente Que el pueblo sin decir Está votando así Que vente ¡Pasen que en serio! Hablando sentiente La gente Por eso es que Para la constituyente